La presencia Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace llorar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Gloria a Dios 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 Gracias Señor Apláudale, apláudale mi hermano Apláudale a la gloria de Dios Apláuda la presencia de Dios Oh Señor, tú eres grande Tú eres grande Señor Eres lo mejor que nosotros tenemos Eres el alfa y la omega El principio, el fin Eres el pastor de las ovejas Amado Cristo Tú eres la puerta al cielo Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote En esta hora Señor Te damos alabanzas Te damos todo el reconocimiento Señor Toda la grandeza es tuya Dios mío Gracias Señor Recibe honores Recibe Dios mío Alabanza Señor Tú estás en tu santo templo Oh Dios mío Tú tienes en el cielo tu trono Tus ojos ven Señor Tú puedes escuchar nuestra oración Padre gracias porque tu presencia está aquí En medio de nosotros Tu santo espíritu se mueve en medio de nosotros Espíritu Santo que tu fuego Queme nuestras vidas Todo lo que no te agrada Espíritu de Dios Espíritu de Dios quema con tu fuego En nuestra alma Dios mío Lo que no te agrada Nuestra mente Señor Quita los pensamientos de nuestra vida Pensamientos de iniquidad Quita pensamientos Señor Que vayan contrarios a ti Amado Rey Gracias Dios mío Gracias Dios mío por este momento En que nos hemos reunido Señor Para darte toda la gloria Para darte todo el esplendor Para decirte cuánto te amamos Cuánto te amamos Señor Tú nos has llamado Señor Tú nos sacaste de las tinieblas Y nos trajiste a tu luz Admirable Oh Dios mío Gracias Señor Porque tú le diste sentido A nuestra vida En el nombre de Cristo Jesús Dios mío Te alabamos Te exaltamos Dios mío Tú has quitado todo peso De nuestra vida Has roto Señor Las prisiones Has roto maldiciones En nuestra vida Has ensanchado Señor Nuestro camino Como no amarte Señor Como no buscarte Dios mío Si tú entregaste Toda tu vida Por nosotros Te entregaste En una muerte Cruel Amado Cristo Nunca decidiste Regresar Siempre ibas Hacia adelante Señor Gracias Amado Cristo Gracias Porque tú pensaste En nosotros Pensaste En cada uno De nosotros Y nos has dado Señor Salvación Tú nos has dado Vida eterna Señor Gracias Dios mío No tenemos Cómo pagarte Señor No tenemos Cómo pagarte Tantos beneficios Lo único que podemos Hacer Dios mío Es darte Nuestro corazón Darte nuestra alma Oh Señor Gracias Gracias Porque nos liberaste De prisiones Nos liberaste Señor De muertes Prematuras Nos liberaste Señor De enfermedades Señor Padre Gracias Por lo que tú Estás haciendo En esta hora Señor Levantamos Nuestro corazón A ti Levantamos Nuestra alma Señor Queremos que tú Nos enseñes En este momento Enseñanos La palabra Enseñanos Dios mío A ser libres De toda cautividad Padre santo En el nombre De Cristo Jesús Ayúdanos Padre Queremos prepararnos Dios mío Para la venida De Cristo Queremos prepararnos Señor No queremos Señor Quedarnos Aquí en la tierra En gran tribulación Ayúdanos Dios mío A prepararnos Para ese Racto maravilloso Ayuda Dios mío A tus hijos Que ellos No te han conocido Ayuda Aquellos Señor Que nunca Te han recibido En su corazón Hoy es un buen día Para escapar Del infierno Hoy es un buen día Para venir A los pies De Cristo Nuestro Dios eterno Nos está esperando Con sus brazos Abiertos Él tiene sus brazos Abiertos Para nosotros Él está llenándonos Él está cuidándonos En esta hora Padre Yo te doy Gracias Gracias por todos Mis hermanos Que vinieron a la iglesia En esta hora Gracias mi Dios Porque tú eres Bueno Señor Tú eres grande Padre santo Estoy llorando Por los hermanos Que están en la transmisión Para que tú los bendigas Amado Dios Bendice a cada uno De ellos Bendice a las familias Que están reunidas Bendice a los caballeros A las damas Señor Bendice a los jóvenes A los niños Padre en el nombre De Cristo Jesús Levanta Señor Al que está caído Levanta Todo aquel Que está deprimido Levanta Señor Al que está triste El que está pensando Señor Que no tiene hoy alimentos En su casa Dios mío Estoy clamando Dios Para que tú respondas Responde a estas familias Señor Gracias por esas soluciones Que tú das Gracias Dios mío Porque tú Levantas al menesteroso Tú levantas Al pobre Dios mío Al huérfano A la viuda En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Señor Por este momento Espíritu Santo Llénanos Llénanos de tu amor Llénanos de tu paz Espíritu Santo Que la unción tuya Señor Se derrame en nuestras vidas Que la unción pudra el yugo Que la unción quite toda opresión Que la unción quite toda carga En nosotros Señor Ayúdanos Dios En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Gracias por este momento Gracias por este tiempo En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Démosle ese aplauso A Dios Mis hermanos Démosle ese aplauso A Dios Oh Señor Tú eres grande Tú eres bello Señor Te amamos Amado Dios Te amamos Señor Te amamos Bienvenidos a todos los hermanos Bienvenidos a todos Podemos sentarnos Gloria a Dios Le damos también gracias a Dios Por ustedes Que están ahí en la transmisión A través del Facebook Y del canal de YouTube Que Dios me los bendiga Empezamos una serie Empezamos una serie Para ser libres De la cautividad ¿Verdad? Y estamos definiendo Algunas cautividades La semana pasada Estuvimos hablando De la cautividad De estar en consejo De malos Estuvimos hablando De la cautividad De estar en camino De pecadores Estuvimos hablando De la cautividad De estar sentado En silla de escarnecedores Y estuvimos hablando También de la cautividad De la angustia Hoy vamos a mirar Algunos Muchas gracias Al pastor Por acompañarnos Con el piano Gloria a Dios Mis hermanos Para aquellos Que no estuvieron En el servicio Pasado Quiero recordarles Mis hermanos Que la venida De Cristo Está muy cerca No solamente Decir que nosotros Somos cristianos Y que vamos A la iglesia X Cualquier iglesia En el mundo entero No solamente Es comprar una Biblia Y andar con nuestra Biblia Ahí debajo del brazo No mis hermanos La vida cristiana Está hablando De un cambio La vida cristiana Está hablando De una transformación En nuestras vidas Muchos cristianos Creen que solamente Por venir a la iglesia Ya ustedes Y yo de pronto Ya tenemos la salvación No mis hermanos La salvación Hay que trabajarla La salvación Así como los médicos Así como los abogados Los mecánicos Los pilotos Las modistas Las peluqueras Toda persona Que está ejerciendo Una profesión Todo el mundo Tiene que estudiar Todo el mundo Tiene que prepararse Así nosotros Si queremos salvación Y vida eterna Con Dios Si queremos entrar Al reino de los cielos Mis hermanos Debemos prepararnos Debemos prepararnos Todos los días Necesitamos perdonar Todos los días Hay que perdonar a alguien Todos los días Hay que pasar Por alto la ofensa Todos los días Hay que ser honestos Hay que vivir en integridad Todos los días Necesitamos Mis hermanos Comer la palabra De Dios Porque ese es El alimento De nuestro espíritu Si usted no tiene Biblia Mi hermano Yo le invito A que usted Compre una Biblia Hay Biblias Económicas Y hay Biblias De diferentes precios Cómprese su Biblia Coma la palabra Mi hermano Yo le invito A que por una semana No coma No desayune No almuerce Y no cene Para que usted vea Cómo se va a desmayar Al segundo día No va a No va a esperar Ni siquiera una semana Se desmaya Al segundo día Al tercer día Mi hermano Porque usted y yo Muchas veces Dejamos una semana Sin leer la palabra Hay algunos Que llevan años Ni siquiera Toman la palabra Pero el Señor Está levantando Un pueblo Que ame la palabra Que ame la alabanza Que ame la oración Que ame las vigilias Que amemos los ayunos Mis hermanos En nuestra vida En nuestra vida Hay problemas Hay situaciones En nuestra alma Porque la mayoría De nosotros Recibimos a Cristo De edad adulta Y muchos de nosotros Pasamos por situaciones Fuertes Por situaciones duras Y hemos venido A Cristo Cargando una cantidad De cadenas Y cargando una cantidad De problemas Si usted y yo Queremos subir al cielo Mis hermanos Si usted y yo Queremos tener Vida eterna Con Dios Necesitamos cortar Esas cadenas Necesitamos Mis hermanos Romper esas maldiciones Necesitamos pedirle A Dios Que Él borre Las iniquidades De nosotros Mis hermanos Mientras nosotros No nos pongamos De acuerdo Con la gente Y no nos pongamos De acuerdo con Dios En nuestra vida Van a haber cautiverios En nuestra vida Van a haber problemas Y esos son los cautiverios Que vamos a estar estudiando Ya los empezamos a estudiar Hoy vamos a mirar Unos cuantos también Eso también se le llama Zonas de opresión Es lo mismo Los cautiverios Es lo mismo Que las zonas de opresión Son atmósferas Que rodean a una persona Que la intranquilizan Que la angustian Que la hacen enojar Que la hacen mantenerse Con resentimientos Con amargura Todos esos son cautiverios Y son zonas de opresión Y necesitamos ser libres Mis hermanos Pero usted no va a ser libre De eso Por una oración Yo quiero decirles Cuando oramos Estamos activándolo a usted En el espíritu Para que sus ojos se abran Para que sus oídos se abran Y usted pueda ver En qué cautiverio usted está Hay muchas personas Que están en más de un cautiverio Muchos de nosotros Estamos en más de un cautiverio Cuando nosotros oramos Aquí en la iglesia Y ministramos a los hermanos No es para que Ese cautiverio Ojalá Dios permita Que se rompa enseguida Pero yo tengo muchos años De vida cristiana Y yo sé que eso No es así Mis hermanos Eso es un trabajo Eso es un trabajo Que hay que hacer diariamente Usted tiene que analizar Qué es lo que lo está persiguiendo Usted Usted tiene que analizar Cuál es el problema Que usted tiene Si es con la mente Si es con los pensamientos Que lo atormentan Pero mis hermanos Empezamos nosotros En esta hora Estudiando el cautiverio De la enfermedad Y este cautiverio Es difícil Porque Jesucristo Mis hermanos Murió por nuestras enfermedades Y por nuestras dolencias Se supone Que los cristianos No deberíamos tener Ningún tipo de enfermedad Se supone Que nosotros los cristianos Debemos estar sanos Desde la cabeza Hasta los pies No deberíamos tener Ningún tipo de dolencia Porque Dios le dijo A los israelitas Cuando ellos salieron de Egipto Ninguna de las enfermedades Que yo envié A los egipcios Ninguna de las plagas Los va a tocar a ustedes En ustedes No va a haber ningún enfermo Mis hermanos Ellos duraron 40 años Caminando en el desierto Y usted nunca va a escuchar Ni leer en la Biblia Que una persona Tenía un dolor de estómago Que tenía migraña Que tenía un problema En nada Esa gente Todos ellos estaban sanos Y a eso es que nos llama Dios Nos llama que nosotros Estemos sanos Vamos a leer el Salmo Capítulo 6 Versículo del 2 al 7 Vamos a mirar Que dice la palabra Acerca de ese cautiverio Salmo Capítulo 6 Versículo del 2 al 7 Dice la palabra Ten misericordia de mí Oh Jehová Porque estoy enfermo Sáname oh Jehová Porque mis huesos Se estremecen Mi alma también está muy turbada Y tú Jehová Hasta cuándo Vuelvete oh Jehová Libra mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en la muerte No hay memoria de ti En el Seol Quien te alabará Me he consumido A fuerza de gemir Todas las noches Inundo de llanto Mi lecho Riego mi cama Con mis lágrimas Mis ojos están gastados De sufrir Se han envejecido A causa de todos Mis angustiadores Mis hermanos Cuando hay una enfermedad Nosotros no sabemos Por qué la enfermedad De dónde viene Yo quiero decirle Allí donde dice Se han envejecido Mis ojos A causa de mis angustiadores En el libro de Mateo Dice Que cuando nosotros No perdonamos Y cuando nosotros Estamos enojados Y resentidos Con una persona Y tenemos En nuestro corazón Vamos a decir Tenemos rabia Incomodidad O algunos Podrán tener hasta Odio por esa persona La Biblia dice Que Dios manda Angustiadores No es el diablo Es Dios El que manda Los angustiadores Porque Dios dice Que si nosotros No perdonamos Él tampoco nos perdona Y muchas veces Mis hermanos Las enfermedades Que los cristianos Tenemos Son enfermedades Causadas Por iras Por resentimientos Por rabias Por amarguras Por enojos Porque no queremos Olvidar Lo que nos hicieron Hace 30 años Nos resistimos A olvidar Lo que nos hicieron Mi hermano Aunque haya sido Lo peor Aunque haya sido Una violación A ti mujer Como una vez Alguien en un retiro Hace muchos años Yo creo que hace Más de 20 años Ese retiro Que yo estuve En Colombia Que esta mujer Contaba Que su propio papá La había violado A ella Que eso fue Algo terrible Yo creo que eso Es de los casos Más fuertes Para perdonar Pero aún ella Ese día Perdonó a su papá Públicamente Y nosotros Si no perdonamos Mis hermanos Dios envía Angustiadores Que nos angustien Y mucha gente Está enferma Mis hermanos Por los enojos Por las amarguras Muchas personas Están enfermas Por el miedo Muchas personas Le tienen miedo A todo Y el miedo Causa en nuestro sistema Nervioso Problemas Mis hermanos Y terminamos Sufriendo De migrañas Terminamos Sufriendo De diabetes Muchas personas Mis hermanos Se sienten Rechazados Gente que se siente Que ellos no valen Que ellos no pueden Que no saben Hablar Que ellos no saben Que no saben Y con ese cuento Viven 20 40 años En un miedo En una incapacidad Y todo eso Mi hermano Enferma el cuerpo Yo quiero decirles Que el espíritu De nosotros Mis hermanos Gobierna Sobre nuestra alma Y sobre nuestro cuerpo Si tu espíritu Está bien Si tú estás En comunión Con Dios Si tú estás Leyendo la palabra Tú y yo Necesitamos Tener libertad La Biblia dice Que Jesucristo Vino a dar libertad A los cautivos La Biblia dice Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre El Señor No quiere Que tú estés En ningún cautiverio El Señor No quiere Que tú tengas Miedo a nada El Señor No quiere Que tú te sientas Incapacitado Incapacitado Inhabilitado Ni por tu color Ni por nada Mis hermanos Hay enfermedades Hay personas Que de pronto Cuando tienen un problema Con el esposo Con la esposa Con los hijos Perdió el trabajo Le van a quitar la casa Le van a quitar el carro La persona se enferma Se enferma enseguida Porque su cuerpo Porque su cuerpo colapsa Mis hermanos Porque su espíritu No está conectado Con Dios Y su alma Está llena de tristeza Llena de angustia Nuestro Dios eterno Quiere sacarnos Y sacar Los que están En ese cautiverio De enfermedad Hay personas Y hay familia Mis hermanos Hay familia Donde hay maldiciones Escuchen esto Donde hay maldiciones De enfermedades Peregnes Enfermedades Que duran La persona Dura enferma 20 años Inválido Allí en una cama Otras personas Duran 30 años Gente Hay familias Que tienen maldiciones De cáncer Hay familias Que tienen maldiciones De diabetes Familias Que tienen maldiciones De migraña Familias Que tienen maldiciones De todo tipo De enfermedad Si usted hace parte Y Dios no lo quiera Si usted hace parte De una de esas familias Usted tiene que abrir Sus ojos Tiene que destapar Sus oídos Y usted tiene que orar Por su familia Todos los días Quebrantar esas iniquidades En el nombre de Cristo Jesús Romper esas iniquidades Mis hermanos Porque Dios no quiere Que esas enfermedades Estén en tu casa Dios no quiere Que tú estés Tú estés condenado A sufrir De pronto De un paro cardíaco De un ataque al corazón Porque tu papá Murió a los 40 años Y tú crees Que tú vas a morir A los 40 años El Señor Ha venido a tu vida Y te ha dado libertad El Señor Jesucristo Ha venido a tu vida Para romper Las obras del diablo Dice la palabra El Señor no quiere Mis hermanos En el versículo En el versículo 2 Dice Ten misericordia De mí Oh Jehová Porque estoy enfermo Sáname Oh Jehová Porque mis huesos Se estremecen Mis hermanos Cuando hay problemas Cuando hay problemas En los huesos En las articulaciones Artritis Todo esto Lo primero Que uno tiene que hacer Mis hermanos Es hacer una lista De todas las personas Que nos han hecho daño Y perdonarlas Perdonarlas Empezar a hablar bien Empezar a bendecir Y si uno es una persona Envidiosa Mis hermanos La Biblia dice Que la envidia Carcome los huesos Si usted quiere tener Hasta los 82 años Que usted tiene Que yo la veo Hasta danzando Y corriendo En todo No tiene ningún dolor La hermana Inés Con sus 84 Perdón 84 años Gloria a Dios Mis hermanos Necesitamos Soltar la envidia Necesitamos Soltar Los malos pensamientos El cautiverio De enfermedad Es algo terrible El cautiverio De enfermedad La palabra dice Allí dice Mi alma Está muy turbada Tú Jehová Hasta cuando No es Dios El culpable Que nosotros Estemos en un cautiverio Somos nosotros mismos Dice Vuelve Teo Jehová Libra mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en la muerte No hay memoria de ti En el Seol Quien te alabará Me he consumido A fuerza de gemir Todas las noches Inundo de llanto Mi lecho Riego mi cama Con mis lágrimas Mis hermanos Cuando hay una enfermedad Que lleva 3 años Que lleva 15 años Que lleva 20 años Eso es terrible Eso La Biblia dice Que envió su palabra Y los sanó Y los libró De su ruina Aún la enfermedad Trae ruina Problemas Económicos Hay personas Que llevan meses Hay personas Que llevan años Sufriendo de una enfermedad Esa enfermedad Inhabilita Al ser humano Para hacer Sus labores Diarias Eso es un cautiverio Que turba el alma Por la opresión Que hay interiormente Mis hermanos Y la persona Y la persona cristiana Que está enferma Como se siente Cansada No tiene fuerza No tiene ánimo No puede sonreír A nivel físico Lo que hace el enemigo Es bajar las defensas Debilitar a la persona Para que no ore Para que no ayune No puede ayunar Porque está enfermo Porque no tiene fuerzas No puede cantar Porque no tiene ánimo Y tampoco lee la palabra Porque de pronto Ya se siente Hasta mareado Mis hermanos El enemigo Usa una estrategia fuerte Y es convencer Al ser humano De comer mal Mis hermanos La mayoría De los cristianos Comen mal Comen comidas ácidas Con galletas blancas Arroz blanco Panes blancos Toda clase de harinas Que más comen Hamburguesas Pizzas En Colombia Y en los países De Centroamérica Le llaman las gaseosas Aquí le llamamos Las sodas Y las coca colas Toman hasta siete coca colas Al día Mis hermanos La Biblia dice Que nosotros debemos Tener sabiduría Que nosotros debemos Comer bien Mis hermanos Necesitamos Necesitamos cambiar Nuestra manera de pensar Necesitamos Arrepentirnos Mis hermanos La Biblia dice Que nosotros Para ver el reino De los cielos Necesitamos Arrepentirnos Y arrepentirnos Significa cambiar Nuestra manera De pensar Cuando cambiamos Nuestra manera De pensar Nosotros cambiamos También Nuestra manera De comer Porque estamos Comiendo mal Y hay gente Que tiene diabetes Y tiene el azúcar Alta Y siguen comiendo Chocolates No les importa ¿Por qué no les importa? Porque ellos No se han encontrado Con Cristo No se han encontrado Con Dios Ellos no saben Que su cuerpo No les pertenece A ellos Tu cuerpo No te pertenece A ti Tú no puedes Comer lo que Tú quieras Tú no puedes Comer lo que A ti se te antoje Tu cuerpo Le pertenece A Dios Tu cuerpo Le pertenece Al Espíritu Santo Y nosotros Le vamos a dar Cuenta a Dios Dice la Biblia Que nosotros Le vamos a dar Cuenta a Dios De toda palabra Que sale de nuestra boca Y también Le vamos a dar Cuenta a Dios De todo lo que Nosotros comemos Hay muchos cristianos Que no pueden ayunar No pueden hacer Una vigilia No pueden orar Mis hermanos Porque están enfermos Están cansados Están en un cautiverio De enfermedad Y el Señor Jesucristo Quiere que nuestros ojos Se abran Que nuestros oídos Se despierten Mis hermanos Para romper Ese cautiverio En el nombre De Cristo Jesús Romperlo En el nombre De Cristo Jesús Cuando la persona No sabe comer Cuando la persona En vez de tomar agua Lo que toma es Es una soda Mis hermanos Un niñito De siete años Me enseñó a mí A que cada vez Que yo mire Un refresco Le mire Los ¿Cómo es que se llaman? Los Nutrition Fats ¿Cómo se llaman? Los Nutrition Fats En español ¿Cuáles son? Los ingredientes Que tiene Entonces Ustedes Compran una soda O una gaseosa Y ustedes Ni siquiera leen Cuántos gramos De azúcar tienen 50 gramos Tienen esas Laticas De azúcar Esto no se puede Nosotros somos Templo del Espíritu Santo Nosotros necesitamos Comer bien Necesitamos alimentarnos Bien El Señor Ha dicho Que Él nos ha dado Larga vida Dios no quiere Que muramos Temprano Él quiere Que pasemos Los 70 años Él quiere Que los más fuertes Pasen los 80 años Pero no llegar A los 70 años Mal No llegar A los 80 años Mal Mis hermanos Como dice la Biblia Moisés Murió de 120 años Dice que murió Lleno de vida Y la mayoría De los hombres En la Biblia Murieron Lleno de vida Y eso es lo que Dios quiere Para nosotros Si usted está Enfermo Usted quebrante Ese cautiverio Quebrante Quebrante En el nombre De Cristo Jesús Y que Dios Nos ayude A no Tener que ir A los hospitales A no tener Que estar Con un médico Todos los meses Todos los meses Mis hermanos Eso es un cautiverio Eso es un cautiverio No lo acepte En su vida Si usted tiene diabetes Si usted tiene migraña Si usted no lo permite A Dios Tiene cáncer Lo que usted tenga Todos los días Usted declare En el nombre En el nombre de Cristo Jesús Yo rompo este cautiverio De enfermedad En mi vida Yo echo al diablo Fuera de mi cuerpo En el nombre De Cristo Jesús Yo quebranto Toda iniquidad Saco Toda iniquidad De mi hueso De mi sistema respiratorio De mi sistema sanguíneo En el nombre De Cristo Jesús Necesitamos De nosotras Las enfermedades Mis hermanos Son del diablo Las enfermedades No son de Dios Porque en el cielo No hay enfermedades Y los israelitas Los 40 años Que estuvieron caminando En el desierto Ellos estuvieron Sanos Completamente Sanos Completamente Que Dios Nos ayude Mis hermanos Que el Espíritu Santo Nos dé Dominio Propio Necesitamos Dominio Propio Necesitamos Convisión De perdón Necesitamos Hablar bien Bendecir A la gente Mis hermanos Necesitamos Que nuestra vida Sea cambiada Para salir De ese cautiverio Vamos a leer El salmo 41 Versículo Del 4 al 8 Aleluya Gloria a Dios Salmo 41 Del 4 al 8 Gloria a Dios Dice la palabra Yo dije Jehová Ten misericordia De mí Sana mi alma Porque contra ti He pecado Mis enemigos Dicen mal de mí Preguntando Cuando morirá Y perecerá Su nombre Y si vienen A verme Hablan mentira Su corazón Recoge para siniquidad Y al salir Fuera la divulga Reunidos Murmuran Contra mí Todos los que me Aborrecen Contra mí Piensan mal Diciendo de mí Cosa pestilencial Se ha apoderado De él Y el que cayó En cama No volverá A levantarse Gloria a Dios Mis hermanos Si ustedes se acuerdan En el capítulo 2 Del libro de Apocalipsis La Biblia dice Que Que Jezabel Llevó a mucha gente A fornicar Y que dijo Dios Para reprender a Jezabel Dijo que él La iba a tirar En cama Que él la iba a poner En cama Y él iba Y él iba A enfermar Y atormentar A los que con ella Habían fornicado Una de las causas De las enfermedades Mis hermanos Es la fornicación Es el adulterio Son las impurezas Sexuales Cuando la persona Está en adulterio Cuando la persona Está en fornicación Seguramente Ahí no No le llega La enfermedad Pero muchas veces Pasa mis hermanos Que la persona Que estuvo en fornicación Y que estuvo en adulterio Luego se arrepiente Y viene a Cristo Nuevamente Y empieza a caminar Una vida santa Pero que pasó Mi hermano Ya esa persona Sembró Iniquidad en su vida Y Dios La justicia de Dios Dios no puede Dios la perdona Y Dios lo perdona Y Dios les promete Que ellos van a tener Vida eterna Pero la iniquidad Los va a alcanzar La iniquidad Nos alcanza Aunque nosotros Seamos ministros Aunque seamos apóstoles Profetas La iniquidad No tiene que ver Con título La iniquidad No tiene que ver Que cómo estás Llevando tu vida Si la iniquidad Tú la hiciste Tú trajiste iniquidad A tu vida O si la iniquidad De tus familiares Te está persiguiendo Te persigue No importa Qué cargo tú tengas Es importante Que nosotros Como cristianos Nos alejemos Del pecado Que nosotros Como cristianos Nos alejemos De la fornicación Del adulterio No podemos Mis hermanos Venir a la iglesia Y dentro de la iglesia Estar adulterando Eso a Dios No le agrada Eso es una falta De respeto Es una abominación Contra Dios Estar en la iglesia Y estar adulterando En la iglesia Y estar fornicando Como si nada Estuviera pasando Que Dios nos ayude Y esa fornicación Es causa Es causa De enfermedades Graves Ya dijimos Que la envidia Es causa De enfermedades En los huesos La falta De perdón El rechazo La rabia Los enojos Las preocupaciones Los miedos Todo eso Baja Las defensas Del cuerpo Y cualquier gripa Que anda por allí Mis hermanos Le cae a la persona ¿Y cuántas personas Han muerto Por el virus? Casi un millón Más de un millón De personas Necesitamos Mis hermanos Estar conscientes Que hay un cautiverio Que se llama Enfermedad Que usted no se conforme A ninguna enfermedad Que usted no se conforme A un dolor de cabeza A nada Todo lo que a usted Le duela Quebrántelo En el nombre de Cristo Jesús Pídale perdón a Dios Pídale al Espíritu Santo Que le muestre Cuál es su pecado Dígale Señor Muéstrame Si en mi vida Hay algún pecado ¿Por qué estoy yo Tan enfermo? ¿Por qué estoy yo Tan cansado? Tan agotado Bueno si usted trabaja Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche No pregunte ¿Por qué está agotado? ¿Verdad? Porque usted no descansa Pero Dios quiere Mis hermanos Que nosotros salgamos De ese cautiverio De enfermedad Vamos a orar Un ratito Por ustedes Y vamos a orar Por los que realmente Están enfermos Personas que tienen cáncer Vamos a aclamar En este momento Vamos a ponernos De pie mis hermanos Y vamos a enviar Una palabra de sanidad Para que los que están Enfermos Sepan Que ellos deben Levantarse Todas las mañanas Y romper Es romper Ese cautiverio De enfermedad Romper en el nombre De Cristo Jesús Esas maldiciones Generacionales Y pedirle a Dios Y pedirle a Dios Que el saque De su hueso De su cuerpo Toda iniquidad Padre en el nombre De Cristo Jesús En esta hora Señor venimos Clamando Señor Tu presencia Clamando la dirección De tu santo espíritu Ayúdanos Espíritu Santo A no aceptar Ningún tipo De enfermedad En nosotros No decir No fue que Mi mamá Toda la vida Sufrió Depresión alta Y yo la tengo Yo heredé La enfermedad De mi mamá En el nombre De Cristo Jesús Cancelamos Todas esas enfermedades Cancelamos Todas esas dolencias En esta hora Señor Se va de nuestra vida Dios mío Todo cáncer A la cruz de Cristo Rompemos Esas maldiciones Generacionales Si en la familia De usted Mi hermano Hubo personas Que murieron A temprana edad Si en la familia De usted Hubo personas Que murieron De paros cardíacos Usted Declárese Que usted No va a morir De eso Usted Declárese Que usted No va a morir De cáncer Declare Que usted Va a tener Larga vida Que usted Va a alcanzar Muchos años De vida Saludable En el nombre De Cristo Jesús Señor Perdónanos Dios mío Nuestra iniquidad Perdona el pecado Que se está cometiendo En este momento Señor Perdona el hablar Negativo Perdona Dios mío La crítica La murmuración El rechazo El odio Señor Perdona el desamor Hacia ti Amado Dios En el nombre De Cristo Jesús Estamos enviando La palabra De sanidad En los que están Enfermos Estamos declarando Sanidad En la vida De Pedro De Pedro Casas Sanidad En la vida De Jenny Cárdenas En el nombre De Cristo Jesús Sanidad En la vida De Oliver Casayas En el nombre De Cristo Jesús Estamos declarando Sanidad Dios mío En todos los Enfermos Señor Que han pedido Oración Que en esta hora La unción De sanidad Dios mío Descienda Sobre ellos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Amén Y amén Y amén Aleluya Dele ese aplauso A Dios Mi hermano Vamos a sentarnos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Mis hermanos Cuando usted Tiene Cuando usted En el día Está trabajando Y usted De pronto Está preocupado Y de pronto Usted se siente Como enojado Sin ningún motivo Mi hermano Hay algo Que está pasando En el ambiente Hay algo Que está pasando En su vida Nosotros Como cristianos Tenemos que estar Despiertos Tenemos que estar Atentos Que es lo que Está pasando Dentro de nosotros Para los hombres Que están trabajando Y en el trabajo Están pensando Que estará Haciendo mi mujer Ahora Donde Donde estará Con quien estará Y empiezan La llamadera La mujer Donde está Muéstrame Por el teléfono Por la videocámara Para ver Donde está Mis hermanos Eso te va a matar Eso es algo Eso es algo El celo Es algo dañino Yo quiero decirle Que el celo Viene del diablo Directamente Los celos Vienen del diablo Directamente Y si usted Y si usted Consiente Esos celos En su vida Usted está Consintiendo Que el demonio Viva dentro De usted Y lo puede matar El demonio A usted Lo puede matar Cada vez Que vengan Esos celos Usted Pelee Usted tiene Fuerza Usted Hombre Mujer Las mujeres También Que están Llamando A los hombres Cuatro Cinco Veces Al día No los Dejan Trabajar Tenemos Tenemos que ser Libres De todas Esas cosas Porque esas Cosas Afectan Nuestro Cuerpo Y nos Enferman Mis hermanos Hay mucha Gente Debilitada En el cuerpo De Cristo Y la gente Mis hermanos Cuando venimos A la iglesia Y participamos De la cena Del señor Escuchen Los que participan De la cena Del señor En pecado Y los que participan De la cena Del señor En contiendas Y pelea Y envidia Mis hermanos La cena Del señor Te va a enfermar Te va a enfermar Te puedes morir Te va a debilitar Eso lo dice La palabra Nosotros estamos Llamados A vivir Una vida Santa No solamente En la iglesia En nuestra casa Hay que evitar Las contiendas Hay que evitar Los celos Hay que evitar Los gritos La gritería Tanta gritería Tanto enojo Eso te afecta Tu estómago La gastritis La gastritis Le da a la gente Cuando tienen Un desorden En los alimentos Que se les olvida Comer a veces Se les olvida Comer Se nos olvida A veces A veces me toca Poner la alarma Tengo que comer Porque me pongo A trabajar Ay que hora es Se me olvidó Verdad A veces pongo La alarma Cuando suena Tengo que ir a almorzar Dios mío Voy enseguida Mis hermanos Necesitamos Estar conscientes Que nosotros Siendo cristianos No podemos Estar pecando Porque cuando Nosotros estamos Pecando Y estamos participando De la cena Del señor Nos vamos A debilitar El cristiano Está llamado A estar siempre Con buen ánimo A estar fuerte A estar sano Porque se supone Que nosotros Somos la sal De la tierra Nosotros somos La luz Del mundo Se supone Que nosotros Iluminamos A la gente Cuando nosotros Salimos Iluminamos A la gente Le llevamos Esperanza A la gente Le llevamos Alegría A la gente No nosotros Le vamos A decir A la gente Ora por mí Que tengo Un dolorcito Por aquí No En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Dios quiere Que nosotros Seamos sanos Y todo el mundo Me dice El reflujo Se te va a quitar Si no comas Después de las 6 De la tarde Y yo estoy Obedeciendo Gloria a Dios Y ahora me dijeron Que después de las 5 Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque yo quiero Estar bien De mi sistema Digestivo Mis hermanos Dios quiere Que nosotros No estemos En ningún cautiverio Vamos a mirar Un segundo cautiverio Y es donde El enemigo Amenaza El enemigo Amenaza La vida De alguien Para matarlo Y de pronto Aquí en Estados Unidos Aquí nadie Nos va a amenazar De muerte A menos que La persona Esté con la mafia O esté en una pandilla O esté con el narcotráfico Eso es diferente Pero en nuestros países Centroamérica Suramérica Ahí hay Demasiadas amenazas De muerte Y Dios También quiere Liberar En esta hora Dios quiere Que nosotros Oremos Por aquellas personas Que están En ese cautiverio Donde han sido Amenazados De muerte Vamos a leer El salmo 7 Versículo Del 1 al 5 Gloria a Dios Salmo 7 Del 1 al 5 Dice la palabra Jehová Jehová Dios mío En ti he confiado Sálvame de todos Los que me persiguen Y líbrame No sea que desgarren Mi alma Cual león Y me destrocen Sin que haya Quien me libre Versículo 3 Jehová Dios mío Si yo he hecho Esto Si hay en mis manos Iniquidad Versículo 4 Si he dado mal pago Al que estaba en paz Conmigo Antes He libertado Al que sin causa Era mi enemigo Persiga el enemigo Mi alma Y alcancela Hueye en tierra Mi vida Y mi honra Ponga en el polvo Aleluya Levántate Oh Jehová En tu ira Álzate en contra De la furia De mis angustiadores Todas las personas Que amenazan Al cristiano O que amenazan A cualquier otra persona Son angustiadores También Son angustiadores Pero aquí hay un punto Que está en el versículo Versículo 4 Donde dice Si he dado mal pago Al que estaba en paz Conmigo Antes He libertado Al que sin causa Era mi enemigo Persiga el enemigo Mi alma Y alcancela Hueye en tierra Mi vida Nosotros necesitamos Tener mucho cuidado Mis hermanos Cuando le pagamos A la gente Mal Por bien Gente que nos ha servido Gente que nos ha ayudado Nosotros le hemos pagado Mal Eso es una maldición Que viene Sobre nuestra vida Nosotros no estamos Llamados A pagarle A nadie Mal Mucho menos Al que nos ha hecho Un bien Si usted como cristiano Está viviendo Un momento Que usted le está pagando Mal a una persona Que algún día Le sirvió Mi hermano Yo le invito A que usted se arrepienta Y que usted desista De ese mal espíritu Que ha entrado A su vida Muchos cristianos Gente que ha recibido A Cristo Muchos cristianos En este momento Están siendo dirigidos Por las tinieblas Porque no tienen A Jesucristo Sentado en el centro De su vida Tienen al mismo Diablo Aunque recibieron A Cristo Pero están siendo Títeres De las tinieblas Porque cuando nosotros Cuando de nuestro corazón Sale una acción Mala Para alguien Que nos hizo Un bien Ese no es el Espíritu Santo El que está guiándonos Es el mismo enemigo Es el mismo Satanás Dios quiere que nosotros Salgamos de ese cautiverio Cuando alguien ha amenazado Nuestra vida Para matarnos Ese es un cautiverio Donde nosotros vemos La furia De nuestros enemigos Cuando el enemigo Quiere desgarrar el alma Quiere destrozarnos La Biblia dice Que nosotros debemos Orar Por las iniquidades Que hemos hecho Con nuestras manos Hay mucha gente Que en el pasado Han usado sus manos Para hacer cosas terribles Para robar Para pegar Para ejercer violencia Para matar Las iniquidades Que llevamos en las manos Necesitamos Pedirle a Dios Que las perdone Que las borre De nuestras vidas Y las iniquidades Que nosotros no sabemos Que vienen de nuestros Antepasados Dios quiere Mis hermanos Que nosotros Le pidamos a Dios Que tenga misericordia De nosotros Que el Señor Nos proteja Así como protegió A los profetas Cuando el profeta Cuando el profeta Eliseo Dice la Biblia Que había Más de tres mil Soldados sirios Para matarlo a él Y él estaba Solamente con Giaisi Con su ayudante Él no estaba asustado Y lo iban a matar Tres mil personas Rodeándolo a él Y él estaba En un aposento Ahí solito Con su siervo Y él le dijo A Giaisi No tengas miedo Porque más son Los que están con nosotros Que los que están Con ellos Y él oró Por Giaisi Para que sus ojos Fueran abiertos Y Dios le abrió Los ojos a Giaisi Y él vio Que al lado De cada enemigo Habían ángeles Que tenían Las espadas Desembainadas Listos para cortar Cabeza Dios Cuando nosotros Ponemos en orden Nuestra vida con Dios Mis hermanos Si alguien te ha amenazado Si alguien te ha dicho Que te va a matar O va a matar Un familiar tuyo Ya tú estás En un cautiverio Pero Dios Te saca de ese cautiverio Y lo más lindo Que Dios quiere Es que nosotros Nos humillemos Delante de él Que le pidamos perdón Que usted pueda Que usted pueda recordar Que ha hecho usted En su vida Que maldad hizo usted Cuán desagradecido Usted fue con alguien Y que usted Llame a esa persona Con la que usted Fue desagradecido Y le diga Perdóname Porque tú A mí me ayudaste Y me levantaste Pero yo lo que hice Fue pagarte Pagarte con un mal Dios quiere Que nosotros Entendamos Que lo que está escrito En la palabra Mis hermanos Eso está pasando En este tiempo La palabra de Dios Dice la Biblia Que cielo y tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará La palabra de Dios Este salmo Fue escrito Hace miles de años Pero esto es una realidad En este tiempo Hay gente Que está siendo amenazada Hay gente Que está siendo Perturbada Por gente Que quiere acabar Con sus vidas Y lo que el enemigo Muchas veces Lo que el enemigo Quiere hacer Mis hermanos En este cautiverio De persecución Que este cautiverio Lo han vivido Miles y miles De familia Por todos Todos los años No ahora Esto ha sido siempre Gente que ha sido amenazada Y tienen que salir De los países Y tienen que salir Para otro país Lo que está pasando En este momento Con Venezuela Lo que está pasando Con Colombia De Colombia Está saliendo Mucha gente Que están siendo amenazados De México De Ecuador De Salvador De Honduras De Cuba Y lo que el enemigo Quiere Es avergonzarlo A uno Traerlo a un país Extraño Donde uno no sabe El idioma Donde uno no conoce La cultura De este país Porque el enemigo No sabe Que él trabaja Para Dios Él no sabe Que cuando a ti Te amenazan En tu país Y tú te vienes Para otro país Cualquier país España Cualquier país Que tú decidas irte En ese país Dios te va a bendecir En ese país Dios te va a levantar En ese país Dios va a bajar El ego tuyo Pero él te va a levantar Y él lo ha hecho Siempre mis hermanos No tenga miedo Si usted está En un cautiverio Ahora mismo Donde el enemigo Quiere amenazar Su vida Para matarla No se preocupe Solamente ore Póngase de acuerdo Con Dios Mire que pecado Oculto hay en su vida Mire si usted Ha sido una persona Desagradecida Con los que le han Hecho bien Y entonces Cuando ya nos arrepentimos Y lloramos Mis hermanos Porque hay gente Ay señor Yo me arrepiento No mis hermanos El arrepentimiento Usted lo siente En el corazón Usted siente el dolor Sus lágrimas Se le salen Usted cae de rodillas A llorar Hay gente Que se arrepiente Pero de pura mentira El verdadero arrepentimiento Cambia la vida De la persona La persona No vuelve A ser la misma Y Dios Está llamando Mis hermanos A que nosotros Entendamos Que Él Nos saca De cualquier cautiverio Nuestro Dios Eterno Es poderoso Él es grande Él es omnipotente Para no dejar Que tú quedes Allí Que tú mueras En un cautiverio Él te saca De cualquier cautiverio En que tú estés Pero tú tienes También que trabajar En tu propia vida Tú tienes que hacer Tú tienes que esforzarte Como Dios le dijo A Josué Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Está contigo Donde quiera Que tú vayas Aleluya Vamos a leer Salmo 31 Versículo del 9 Al 13 Que también habla De este mismo cautiverio Salmo 31 Del 9 Al 13 Gloria a Dios Por esta palabra Que el Espíritu Santo Está trayendo Para nosotros Aleluya Salmo 31 Del 9 Al 13 Dice Ten misericordia De mí Oh Jehová Porque estoy en angustia Se han consumido De tristeza Mis ojos Mi alma También Y mi cuerpo Porque mi vida Se va gastando De dolor Y mis años De suspirar Se agotan Mis fuerzas A causa De mi iniquidad Y mis huesos Se han consumido De todos Mis enemigos Soy objeto De oprobio Y de mis vecinos Mucho más Y el horror De mis conocidos Los que me ven fuera Huyen de mí Hasta el versículo 13 Versículo 12 He sido olvidado De su corazón Como un muerto He venido a ser Como vaso quebrado Porque oigo La calumnia De muchos El miedo Me asalta Por todas partes Mientras consultan Juntos Contra mí E idea En quitarme La vida Cuando la persona Recibe una amenaza De muerte Cuando la persona Recibe una amenaza De secuestro Instantáneamente Ya el cautiverio Se puso alrededor La atmósfera En tu vida O en mi vida O en la vida Esa persona Cambió instantáneamente Y usted Tiene que identificar Esa atmósfera Y usted debe Quebrantarla Enseguida En el nombre De Cristo Jesús Señor No acepto Esta amenaza Del diablo Y usted Busque la presencia De Dios Arrodíllese Póngase de acuerdo Con Dios Pregúntele a Dios De dónde viene eso Porque así como yo decía Anteriormente Muchas veces El enemigo Quiere dañarnos Pero Dios Cambia Lo que él quiere hacer Por algo grande Por algo maravilloso El enemigo Quiso matar a José El hijo de Jacob El enemigo Lo quiso Alejar de su familia Lo llevó Prácticamente A otro país Donde estuvo Preso Injustamente Pero Dios Lo levantó Y llegó a ser El primer hombre Después de Faraón En Egipto Llegó a ser Un hombre Un economista Que no permitió Que Egipto Cayera en una pobreza Porque él trajo Soluciones Mis hermanos Y eso es lo que Dios quiere hacer Con nosotros Cuando el enemigo Te ponga en un cautiverio No puedes tener Los ojos cerrados Porque te puedes Quedar en ese cautiverio Treinta años Y he conocido Gente Que han estado En cautiverios Por años Estoy Estoy siguiendo A alguien No siguiéndolo En las redes Sino en oración En oración Alguien que está En un cautiverio De drogas Yo llevo la cuenta Lleva ya como Doce años Y estoy orando Por esa persona Rompe ese cautiverio Quebranta Dios mío Oh Señor Abre sus ojos Levántalo Señor En el nombre De Cristo Jesús Si nosotros No hacemos Guerra espiritual Si nosotros No le pedimos Perdón a Dios Si nosotros No nos humillamos Delante de nuestro Dios Esos cautiverios Pueden durar Veinte años Pueden durar Treinta Pueden durar Cuarenta Cuarenta años Cuántos años Duró el pueblo De Israel Dando vueltas En Egipto Cuarenta Estuvieron en un cautiverio Cuarenta años Mis hermanos Dios quiere que nosotros Estemos Conscientes Que usted diga Yo tengo un cautiverio Y yo voy a sacar Media hora Todos los días Y yo voy a orar Y me voy a preparar Yo voy a estudiar La palabra Voy a hablar Con la pastora Para que ella me recomiende Algún libro O algo Que me pueda ayudar Para salir De este cautiverio Vamos a interesarnos En nuestras vidas Mis hermanos Vamos a interesarnos Gloria a Dios Aleluya Dios es maravilloso Él quiere que nosotros Estemos conscientes De lo que está pasando En nuestra vida Vamos a mirar Otro cautiverio Y es el cautiverio De aflicción Este cautiverio De aflicción Es algo Impresionante Vamos a leer En el salmo 9 Versículo 13 Y 14 Aleluya Gloria a Dios Salmo 9 Versículo 13 Y 14 Dice la palabra Ten misericordia De mi Jehová Mira mi aflicción Que padezco A causa De los que me aborrecen Tú que me levantas De las puertas De la muerte Para que cuente Yo todas tus alabanzas En las puertas De la hija De Sion Y me goce En tu salvación Ese cautiverio De aflicción Mis hermanos El objetivo final Que tiene el enemigo Es matar a la persona La aflige La aflige La deprime Y la quiere matar El enemigo Permite que se levanten Personas envidiosas Alrededor del cristiano El enemigo permite Que se levanten Personas con corazones Malos Que quieren destruir Que no están contentos Porque aquella persona Compró una casa Aquella persona Se casó bien Aquella persona Tiene un buen trabajo Aquella persona Tiene sus hijos sanos Esos son aflicciones Que el diablo pone En los cristianos Y que hace Levanta gente alrededor Que le tienen envidia Por eso es importante Mis hermanos Que ustedes y yo Guardemos nuestra boca Cuando nosotros Estamos contando Las maravillas Que Dios está haciendo En nosotros Hay que testificar Pero tenemos que tener Cuidado Como testificamos Porque cuando tú Estás feliz Con algo Y tú estás contando Tú no sabes Si el corazón De la otra persona Tiene envidia Y empieza a maquinar Una envidia fea Dios quiere Mis hermanos Que nosotros Seamos librados De este cautiverio De aflicción El enemigo Quiere que usted Pierda el amor Hacia Dios Allí lo dice En ese versículo En el versículo 14 Dice Para que cuente Yo todas tus alabanzas En las puertas De la hija de Sion Y me goce En tu salvación Cuando la persona Está en un cautiverio De aflicción La persona Ya no tiene Ánimos Para alabar a Dios Ya no tiene Ánimos Para contar La salvación De Dios Para alabarlo Para exaltarlo Para amarlo El amor Hacia Dios Se va perdiendo Por la aflicción Que tiene Mis hermanos Y muchas veces Nosotros somos Gente ingenua Y le contamos Nuestros Todo lo que Dios Está haciendo Los logros A veces En nuestra propia familia Hay gente envidiosa Es mejor ni decirles nada Si ellos se enteran Que se enteren Que se enteren Por otros medios Pero no por tu boca Necesitamos Mis hermanos Tener mucho cuidado Vamos a leer Lo que dice El Salmo 18 Versículo 16 Al 19 Salmo 18 Versículo 16 Al 19 Dice Envió desde lo alto Me tomó Me sacó De las muchas aguas Me libró De mi poderoso enemigo Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Más Jehová Fue mi apoyo Versículo 19 Me sacó Al lugar espacioso Me libró Porque se agradó De mí Mis hermanos El cautiverio De aflicción El enemigo Te va a atacar Cuando tú Estás débil Cuando yo estoy débil Allí lo dice En ese versículo En el versículo 18 Me asaltaron En el día De mi quebranto Cuando usted Cuando usted Está más débil Cuando usted Está triste Cuando usted Está deprimido Es cuando ellos Atacan Por eso Cuando usted Se sienta triste Cuando usted Está deprimido Cuando usted Se sienta solo Mi hermano Abra su boca Y clame Señor Quita esta tristeza De mí Quita este cautiverio De aflicción De mi vida Quita esta soledad De mi vida Porque el enemigo Si está Si él se da cuenta Que tú estás triste Que tú estás afligido Que tú estás deprimido Te va a atacar Y va a poner Alrededor de ti Una atmósfera De aflicción Para quitarte Las fuerzas Mis hermanos ¿Cuántos de ustedes Se han dado cuenta Que cuando alguien Le empieza A ir bien Y empieza La gente A mostrar Cómo le está yendo Bien Al ratico Empiezan a caerse Las cosas Se empiezan a caer Se empiezan a caer ¿Por qué mis hermanos? Porque hay un cautiverio De aflicción Que persigue a la gente Hay un cautiverio De aflicción Que no quiere Que la gente Alcance Los propósitos Que Dios tiene Usted puede decir Yo estoy agradecido Con Dios Dios me ha bendecido Mucho Dios está guardándome Yo estoy buscándole No le diga A la gente Que usted compró Una casa De tanto valor Hay gente Envidiosa Esa misma gente Hacen oraciones Contrarias No me diga Gente cristiana Haciendo oraciones Contrarias Por los otros cristianos Mis hermanos Hay de todo En la viña del Señor Hay de todo El trigo Y la cizaña Y la cizaña Crecen juntos Por eso el Señor Dice Muchos son los llamados Pocos los escogidos Dios no quiere Que usted esté En ningún cautiverio Si usted se siente triste Si usted se siente Mi hermano Que no tiene ánimo Para trabajar Que no tiene fuerza Quebrante Ese cautiverio En el nombre De Cristo Jesús Dígale Señor La palabra dice Que tú me das a mí Nuevas fuerzas Cada día Que tú me das Las fuerzas Del búfalo Que tú me levantas Señor Como las águilas Padre Santo Que tú pones Señor Un cántico nuevo En mi boca Tú levantas Mi vida En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Mis hermanos Dios es grande Dios es bueno Y Él quiere Mi hermano Que usted y yo Alcancemos Los propósitos El Salmo 112 Dice Que nosotros Seremos Una generación Poderosa En esta tierra Que nuestros hijos Serán Una generación Poderosa En esta tierra Estamos llamados Mis hermanos A ser cabeza Y no cola Estamos llamados A estar arriba No debajo No se deje afligir Por las tinieblas No se deje amenazar Del enemigo Cuando usted le llegue Una carta amenazante Quebrántela En el nombre De Cristo Jesús Yo quebranto Estos demonios Que vienen Con esta carta A mí no me van A poner miedo Ni angustia No Señor Tú me has llamado Señor Para que yo sea Más que vencedora Porque Cristo murió Y Él venció Y Él nos dijo Que nosotros somos Más que vencedores Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios es maravilloso Salmo 53 Salmo 53 Versículo 6 Salmo 53 Versículo 6 Dice Oh Que de Sion Saliera La salvación De Israel Cuando Dios Hiciere volver De la cautividad A su pueblo Se gozará Jacob Se alegrará Israel Ponga su nombre Se gozará Ponga su nombre Se alegrará El Señor Es el que nos Libra de la cautividad Pero si usted No sabe Lo que es una Cautividad Como usted va a orar Si usted no sabe Si usted no sabe Que esa enfermedad Es una cautividad Para usted Si usted no sabe Que esas preocupaciones Son cautividad Para usted Si usted no sabe Que esa aflicción Es una cautividad Como usted va a romperla Si usted no sabe Por eso estamos Dando estos temas Porque necesitamos Mis hermanos Ser libre De toda cautividad No caer En los mismos Errores Que cometemos Una y otra vez Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tengo otra cautividad No sé si tenemos tiempo Que hora es Mis hermanos Gloria a Dios Aleluya Vamos a darle Rapidito Y es la cautividad De no establecerse En ningún lugar Hay gente Que no echa raíz En ningún lugar Andan Errantes Así como caín De aquí para allá De allá para acá De allá para acá Eso es una maldición Y eso hay que romperlo No lo acepte En su vida No lo acepte Lo peor Que un cristiano Puede hacer Es aceptar La cautividad Que tiene Usted tiene que Ponerse en contra De eso Vamos a leer El salmo 55 Del 1 al 8 Aleluya Salmo 55 Del 1 al 8 Gloria a Dios ¿Cuánto lo tienen? Escucha Oh Dios Mi oración Y no te escondas De mi súplica Está atento Y respóndeme Clamo en mi oración Y me conmuevo A causa de la voz Del enemigo Por la opresión Del impío Porque sobre mí Echaron iniquidad Y con furor Me persiguen Mi corazón Está dolorido Dentro de mí Y terrores de muerte Sobre mí Han caído Temor Y temblor Vinieron sobre mí Y terror Me ha cubierto Y dije ¿Quién me diese Alas Como de paloma? Volaría yo Y descansaría Ciertamente Huiría lejos Moraría en el desierto Hay una palabra Que dice Selah Quiere decir Que hacemos Un silencio Un ratito Gloria a Dios Me apresuraría Escapar Del viento Borrascoso De la tempestad Cuando la Biblia Dice Selah Es una palabra Hebrea Que nos está invitando A hacer silencio Y a meditar En lo que leímos Porque algo Quiere Dios Enseñarnos Y en ese En ese salmo El versículo 6 Dice Quien me diese Alas Como de paloma Y volaría yo Y descansaría Mucha gente Quisiera tener Alas como de paloma Mucha gente Está en ese cautiverio De no echar raíces En ningún lugar Y eso es una maldición Y nosotros debemos Estar consciente De lo que está pasando En nuestra vida Gente que no se establece En un trabajo Cambia de trabajo Cada tres meses Cada cinco meses Siempre está buscando Una mejor oportunidad Gente que no se establece En una iglesia Van de iglesia En iglesia No dan fruto En ninguna No se consolidan En ninguna parte Porque hay una atmósfera Negativa Alrededor de esa persona Que la impulsa A sentirse Incómoda Y a levantar Alas Para irse A otro lugar Ese cautiverio De no establecerse En ningún lugar Es el mismo espíritu Errante Que Dios puso En Caín Para que él Andara errante Por la vida Eso es una maldición Que no deja Que la persona Alcance sus metas Hay un desespero Interno Una inconformidad Que no la deja Disfrutar Del presente Siempre está anhelando Lo que pasó Pero no construye Su futuro Porque no valora Lo que Dios Está haciendo En el presente Nosotros necesitamos Entender Que lo que hagamos Hoy Va a ser Una bendición En nuestro futuro O va a ser Lo contrario Nosotros debemos Pedirle a Dios Que abra Nuestros ojos Que los abra Que despierte Nuestros oídos Porque Dios Nos habla A través de los sueños Dios nos habla A través de los sueños Y Dios En un sueño Te puede mostrar Que tú estás En un cautiverio Pero a veces Uno no entiende Ni siquiera Los sueños De Dios Es importante Que usted mire Que atmósfera Lo está rodeando Si usted no puede Orar Si usted no puede Leer la Biblia Usted está En una atmósfera Contraria A Dios Mi hermano Necesitamos Llenarnos De una atmósfera De paz De una atmósfera De gozo De una atmósfera De amor Hay que pedirle A Dios Señor Satisfáceme Todos los días Que usted se sienta Satisfecho Que usted no esté Inconforme Porque el diablo Te va a mandar Dardos a tu mente Va a mandar Situaciones a tu vida Para que tú tengas Motivo Para quejarte Para que tú tengas Motivo Para estar afligido Pero usted y yo Estamos conociendo Los cautiverios Usted y yo Nos estamos retirando De esos cautiverios Y le estamos diciendo Al diablo Que él trabaja Para Dios Y que lo que él Quiere hacer en nosotros Para mal Dios lo va a cambiar Para bien En el nombre De Cristo Jesús Vamos a orar Por esas personas Inestables Esas Miren mis hermanos Muchas Muchas de estas personas Que están en esos cautiverios Son personas Que cuando eran niños Ellos tampoco Tuvieron padres Vivían de una casa En la otra Pero eso se tiene Que romper Usted no va a hacer Con sus hijos Lo mismo que hicieron Con usted Uno tiene que tomar Una decisión Y uno dice Mis hijos No van a vivir Lo que yo he vivido Y yo renuncio A este cautiverio Y si usted se quiere Montar en una silla Subase en una silla Subase en su cama Y grite Y rompa ese cautiverio En el nombre De Cristo Jesús Hay que poner Nuestra vida en orden Hay que alejarnos Del pecado Hay que buscar A Dios mi hermano Y yo le garantizo Que el Señor Los saca De cualquier cautiverio Conmigo lo ha hecho Yo sé que con ustedes También lo va a hacer Vamos a ponernos De pie mis hermanos Vamos a darles Gracias a Dios Porque estos temas Son unos temas Poderosos Que el Espíritu Santo Está trayendo Para preparar Al cuerpo de Cristo Para el rapto De la iglesia Usted hace parte De la iglesia de Cristo Usted hace parte De la novia de Cristo Usted hace parte Del cuerpo de Cristo Y su vida En su casa No pueden haber cautiverios Identifique Cuál es el cautiverio Que hay en su casa Identifique Cuál es el cautiverio Que hay en su vida O en su familia O en sus hijos Y quebrántelo Mi hermano Tome de pronto Tome un papel Escríbalo en un papel Porque a veces A uno se le olvida Orar A mí me pasa A veces yo digo Ay a mí se me olvidó Orar esta mañana Por tal cosa Ahora ando Con un folder Y en ese folder Tengo todas mis oraciones Para que no se me olvide Pero es importante Que usted rompa Esos cautiverios En su vida Sus hijos No están llamados A vivir Lo que usted vivió Mi hermano En el nombre De Cristo Jesús En esta hora Padre Yo te doy gracias Por la vida De mis hermanos Gracias porque tú Estás abriendo Nuestro entendimiento Señor Tú estás iluminando Dios mío Los ojos De nuestro entendimiento Tú estás permitiendo Que mis hermanos Sepan Señor Que cuando hay Problemas internos Nosotros no podemos Dejar esos problemas Allí Por años Por años Por años No se puede Porque si Cristo viene Nos podemos quedar Porque no hemos resuelto El problema interno De nosotros Y Él lo dijo En la palabra Con paciencia Ganarán sus almas Con paciencia Ganarán sus almas Pero Él quiere Que usted y yo Trabajemos por nuestra alma Él quiere Que usted y yo Trabajemos Por esos problemas Internos Él quiere Que nuestra vida Sea restaurada El Señor Te está mostrando Cuáles son esos cautiverios Que están allí mismo En la palabra Para que tú Identifiques En cuál tú estás O en cuál están Tus hijos Para que tú Los quebrantes En el nombre De Cristo Jesús En esta hora Señor Te doy gracias Porque tú sacas Dios mío De ese cautiverio De enfermedad A mis hermanos Ahora mismo Señor Estamos creyendo Señor Que hay sanidad Que hay medicina Para mis hermanos Tú sacas Dios mío De ese cautiverio De amenazas De muerte De secuestro A las familias Señor En Centroamérica En Sudamérica En Sudamérica Aún aquí En los Estados Unidos Que están siendo amenazados Dios mío De muerte En el nombre De Cristo Jesús Ayúdanos Señor Padre Santo A apartarnos Del pecado Ayúdanos Señor Alejarnos Señor De toda inmoralidad Sexual De fornicación De adulterio En el nombre De Cristo Jesús Hay gente Que no ha querido Hay gente Que no ha querido Trabajar En esos cautiverios Para ser libres De ellos Y esos cautiverios Los siguen Aunque entre En otro ambiente Aunque entre En otro lugar Esos cautiverios Los siguen Para donde la persona Va En esta hora Señor Quebrantamos Todo cautiverio De aflicción Quebrantamos Dios mío Toda envidia De la gente Que está alrededor De nosotros Que nos quiere ver Mal Señor Tú eres más poderoso Dios mío Que lo que nos quiere A nosotros Afectar En esta hora Vengo quebrantando En el nombre De Cristo Jesús Todo espíritu errante Ahora mismo Esa persona Que no se quiere Establecer en un lugar Que quiere andar De un lugar Para otro Se rompe Esa maldición En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Libera tu pueblo Señor Abre los ojos De tu pueblo Dios mío Quita Señor Todo pecado Quita Dios mío Toda iniquidad En el corazón En el nombre De Cristo Jesús Padre Saca de nuestro cuerpo Saca de nuestro sistema Sanguíneo De todo nuestro sistema Saca la iniquidad Que pueda haber Señor En el nombre De Cristo Jesús Te damos gracias Y te pedimos Que tu Santo Espíritu Nos restaure Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo Ayúdanos Señor A que podamos estar bien En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Mis hermanos Démosle gracias A Dios Por esta palabra Podemos sentarnos Mis hermanos Muchas gracias A todos ustedes Gracias también A los hermanos Que estuvieron Siguiendonos En el Facebook En el nombre De Cristo Jesús Vamos hacia adelante Vamos mis hermanos Cada día Recibiendo más armas De parte de Dios Para alcanzar la libertad Y estar tranquilos Cuando Cristo venga Nosotros queremos Irnos con Él En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Royale a Dios